La ciudad de Guadalajara Patis, pasmaiti. ¿Quién más? Pina, pasmaiti. Skotel, pasmaiti. Anastasi, pasmaiti. Skotai. Es negai nepaudētos días. Pasmaiti. Vaila, pasmaiti. Contraverte. Asi, pasmaiti. Pasmaiti. Pina, pasmaiti. Mía dupi. Lepie... Lepie... ¿Cuándo se vea? No, en el barrio. No, no, no... ¿Y? ¿Qué te lo dañan? ¿Noma, en la calle, ¿cuándo se vea un poco? ¿A que se vea? ¿Valea un poco más difícil? ¿Valea? ¿Valea? ¿¡Mes se vea un poco más fuerte! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No puede ver, el marco yo 30 metros ¿No hayan que escuchar a bobes? Sí ¿Tú no hayas? Vamos a preguntar a 5 minutos Aquí vamos a ir de la escuela ¿No hayas que se apacerme? No, usted tiene No, 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 si, no, 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 si, no, 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 no. Uhhhh Tambienes sonidos , si, si, si... Es así tanормible. No, lo resonda. Qué bueno y muy bien. oh oh murra por qué se sasvera no 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 neg nem es no No, 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 no. ¡Gracias!